La imagen Más lejano Como ella espera Su príncipe azul Que prohíbe tocar Toda su anatomía Yo soy un tonto Y ella es otro cantar Te juro y perjuro Que jamás va a ser mía Ella se siente Borda la mano Recortada Y un póster Arrancadillón Ella se siente Borda la mano Esplendida de un cuento Sacada por ahí De una canción Y se siente La muy muy la condenada ¡Qué bárbara!